Española Española soy señores, en Valencia nací yo entre naranjos y flores. Acuerdo a la divina estar, ay Valencia de mi vida, para ti va esta canción que te planta una huertana y te entrega el corazón. Valencia de mis amores, el río Turía te baña, con tus mujeres y flores eres la reina de España. Cuatro cosas de Valencia, que España no está igual. Cuatro cosas de Valencia, el río Turía me cae, el jardín y el baroncheas. Cuatro cosas de Valencia, que España no está igual. Cuatro cosas de Valencia, que España no está igual. Viva 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 Valencia, que España no está igual. Gracias por ver el video